Bienvenida, yo soy Fer Carranza y esto es Cherry Yoga Lab, tu espacio para recuperar el bienestar a través del movimiento. El día de hoy vamos a hacer una secuencia para trabajar con la fuerza en las manos que te va a servir mucho si tienes el síndrome carpeano, si tienes artritis en las manos o dolor o entumecimiento en ellas. Y lo primero va a ser acomodar nuestra postura en la silla. Asegúrate de empujar tus hombros hacia atrás y hacia abajo abriendo tu pecho y para que tu espalda no se arquee, empuja tu ombligo hacia atrás y hacia arriba, como si unas manos te estuvieran jalando hacia arriba todo el tiempo. Bien, alarga tu cuello, cabeza hacia arriba, hombros hacia abajo y asegúrate de que tus talones estén justo abajo de las rodillas. Bien, inhala profundo por la nariz, inflando tu abdomen y tus pulmones hasta la clavícula y exhala y saca todo el aire. Sigue conectando con esta energía y quiero que visualices que toda tu inhalación se va a ir a las manos y cuando exhales es como si tus manos estuvieran exhalando, deshaciéndose de cualquier tensión o dolor. Toma una última respiración y vamos a poner nuestras palmas juntas en postura de oración o Anjali Mudra para intencionar nuestra práctica. Tómate unos instantes y repite en voz baja a qué o a quién quieres dedicar tu práctica del día de hoy. Y que esta práctica de yoga sana y purifique nuestra mente, cuerpo y espíritu. Muy bien. Separa tus manos y manteniendo los dedos abiertos vamos a comenzar haciendo círculos de muñecas, moviendo los dedos un poquito, comenzando a sentir que duele, que está tenso y con qué necesito trabajar el día de hoy. Recuerda mantener tu espalda derechita y tu pecho abierto, mientras respiras lenta y profundamente. Vamos al otro lado y utiliza tu respiración para trabajar también la articulación. Recuerda que es como si tus manos y tus muñecas estuvieran inhalando y exhalando. Bien. Deja tus palmas abiertas en frente de ti y ahora vamos a enrollar los dedos, primero como si quisieras que las falanges se empezaran a enrollar y poco a poco queremos hacer un puño apretadito. Y luego abrimos las manos igual lenta y suavemente, eso es, trabajando con cada huesito de cada dedo de la mano. Bien. Recuerda que no solamente es abrir y cerrar las manos, sino que estamos haciendo una ligera tensión dinámica con ellas. Vamos a hacerlo una vez más. Inhala profundamente y exhala y cierra. Bien. Inhala, vuelve a abrir tus manos y exhala. Quiero que las pongas como si estuvieras recargándolas en una mesa en frente de ti. Bien. En la inhalación quiero que abras tus manos hacia afuera y en la exhalación ciérralas hacia adentro como si quisieras tocar tus dedos medios. Inhala y exhala profundo. Bien. Recuerda que quieres revisar hasta dónde puede llegar tu articulación sin que haya dolor y poco a poco ir trabajando para que ese rango se vaya haciendo cada vez más amplio. Haz una última respiración con este movimiento. Inhala profundo. Y tus muñecas exhalan, cierran. Bien. Sacuda un poquito tus manos. Y ahora imagínate que tienes los dedos mojados y quieres salpicar un poco de agua. Eso es. Tensa los cuatro dedos contra el pulgar y salpica agua, cuidando que tus hombros no se vayan a tensar. Hombros abajo, espalda derechita, pecho abierto. Eso es. Y la respiración profunda. Una respiración más. Excelente. Mantén tus palmas abiertas. Y ahora vamos a tocar cada uno de los dedos. Quiere encontrarse con el pulgar manteniendo los otros en su lugar. Uno por uno hasta llegar al meñique. Y luego vamos de regreso. Toco, abro. Y recuerda que no solamente es abrir y cerrar, sino tensionando un poquito los dedos. Ahora el dedo pulgar va a buscar a los dedos. Abro. Busca el dedo medio. Abro. Busco el dedo anular. Abro. Y luego meñique. Y vamos de regreso. Anular. Abro. Medio. Abre bien esas manos. E índice. Vuelve a abrir y sacude un poquito. Excelente. Muy bien. Pon tus palmas juntas y entrelaza los dedos. Aprieta las manos y haz círculos con tus muñecas hacia un lado. Eso es. Y respira profundo. Recuerda no tensar tus hombros hacia arriba. Empuja hombros hacia abajo, hacia atrás. Y vamos círculos hacia el otro lado. Respirando profundo. Es normal si te truenan las articulaciones. Quiere decir que hace mucha falta lubricarlas. Y haciendo estos ejercicios todos los días vas a poder lubricar tus articulaciones y que poco a poco dejen de tronar. Bien. Vuelve sacudir tus manos. Toma una respiración. Y descansa. Bien. En tu siguiente inhalación estira tu brazo derecho al frente mostrándome la palma de tu mano y con la mano izquierda jala ligeramente los dedos hacia atrás. Respira profundo y cuida de no subir tu hombro. Baja ambos hombros. Presiona hacia abajo. Cuello largo. Y respira profundo como si tu muñeca fuera la que estuviera respirando. Inhala. Y exhala. Bien. Toma una respiración más ahí. Y vamos a hacer lo mismo. Pero esta vez quiero que tu palma mire hacia ti y jalamos desde la muñeca hacia adentro. Siente el estiramiento en tus tendones hasta arriba. Baja ambos hombros. Y respira profundo. Si sientes que te duele jalar los dedos de las manos puedes simplemente mantener la postura así. Y en la otra versión solamente dejar la mano así. Acuérdate que es normal sentir un poco de dolor cuando estamos haciendo estiramientos. Pero cuando el dolor es como una punzada muy aguda es importante dejar el ejercicio. Bien. Vamos ahora con el otro lado. Brazo izquierdo bien estirado. Muéstrame la palma de tu mano y cuida que tu hombro no se suba. Empuja hombros hacia abajo y si se siente bien con tu mano derecha jala ligeramente tus dedos hacia atrás. Eso es. Mantén tu pecho abierto. Que no se cierren tus hombros. Tu espalda derechita. Que no se arquee tu espalda baja. Y la respiración lenta y profunda. Inhala. Y exhala. Bien. Vamos ahora a girar. Palma viendo hacia ti. Y desde la muñeca jala tu mano hacia atrás. Bien. Respira profundo y trabaja a través de tu respiración y tu intención con la articulación de la muñeca. Tu muñeca inhala y exhala. Llenándose de oxígeno y de esta energía revitalizante. Bien. Entrelaza dedos de las manos. Gira y estira brazos. Inhala. Y exhala profundo. Bien. Sacude un poquito. Y ahora fíjate bien. Con tu mano derecha vas a tomar cada uno de tus dedos y vas a hacer un movimiento como de un molinito. Girando tu dedo pulgar primero y después vamos uno por uno. Eso es. Cuidando otra vez de no elevar hombros. Pecho abierto. Hombros abajo. Eso es. Deja tus manos a la altura de tu pecho. Eso es. Y como si estuvieras amasando tus dedos, molinito, molinito en cada uno de ellos. Bien. Último dedo. Inhala y exhala profundo. Y cambiamos. Vamos a la otra mano. Con la mano izquierda, masajeo mi pulgar y si hay algún lugar en donde sientes que duele un poquito, quédate ahí. Masajeando, masajeando. Cambiamos. Desde abajo hacia arriba. Promoviendo también la circulación. y masajeando hasta el hueso. Bien. Mantén tu respiración lenta, pecho abierto, espalda alargada y trabajando con tu respiración y tu visualización. Que tus dedos descansen y que tus manos liberen cualquier tensión. Vamos con el último dedo y para cerrar vamos a hacer un ejercicio de liberación de tensión en las manos. Excelente. Pon tus palmas hacia arriba. Y vamos a juntar las manos haciendo golpecitos pequeños de manera que la parte externa de las manos en donde están los dedos meñiques vibren cuando chocan. Bien. Recuerda otra vez no elevar hombros. Empuja hombros hacia abajo. Relaja brazos. Eso es. Y que la vibración sea lo que libera la tensión de tus manos. Excelente. Vamos a hacer lo mismo pero ahora del lado de los pulgares. Eso es. Respira profundo. Y visualiza como toda esta respiración, todo este oxígeno se va hacia tus manos. Bien. Ahora golpeamos la parte de atrás de las manos, el dorso de las manos, una contra otra. Eso es. Respirando profundo. Lento. Y visualizando la energía que va hacia mis manos. Y en la exhalación, cómo me deshago de cualquier tensión o dolor que tenga en ellas. Excelente. Vas a poner tus manos con los dedos como de copita y tratando de chocar mano derecha con izquierda, hacemos golpecitos suaves. Identifica si estás tensando tu entrecejo, la mandíbula y relaja. Relaja tus músculos faciales. Relaja los músculos de tus muslos. Eso es. Y ahora vamos con la parte de las muñecas, golpecitos suaves. Suaves. Eso es. Para terminar. Excelente. Vas a poner tus palmas juntas y a frotar una palma contra la otra rápidamente, generando un poco de energía. Y vas a poner ambas palmas en tu pecho. Inhala profundo. Y exhala. Bien. Toma dos respiraciones más aquí. Mientras conectas con tu cuerpo. Y percibe que ha cambiado con estos ejercicios. Cómo se sienten tus manos, tus muñecas, tus dedos. Y toma una última respiración, agradeciendo a tu cuerpo por el regalo del movimiento. Ponemos nuestras palmas juntas. Volvemos a recordar la intención que pusimos el día de hoy al inicio. Agradecemos a nuestra maestra interna. Y nos despedimos diciendo Namasté. Muchas gracias por tu presencia y recuerda hacer estos ejercicios todos los días para ir aliviando los dolores en las articulaciones. Nos vemos a la próxima y recuerda suscribirte.